Las heridas que el terrorismo le dejó al pueblo son profundas. Las cicatrices no solamente están marcadas en la piel de varios miles de peruanos, sino en el alma, allí donde no se pueden borrar del todo. Las mujeres que gritaban, pues, ¡ay papá, no me hagas el tape, no me hagas el tape! Todo se ha gritado y lo ha quemado, lo ha quemado y luego la mitrallita, ¡prrr, prrr, bam, prrr, bam, prrr, bam, prrr, todo se reventaba y todo se ha quemado. Testimonios como este nos recuerdan un pasado no muy lejano que nadie quiere volver a vivir, si a eso se le puede llamar vivir. ¿Era vivir caminar en las tinieblas de aquella larga noche de apagones y estruendos? ¿Era vivir enviar a los niños al colegio sabiendo que ya no podían volver? ¿Era vivir quedarse viuda? ¿Era vivir quedarse huérfano? ¿Era vivir salir a la esquina y ver como un coche bomba hacía volar en mil pedazos los cuerpos y las ilusiones de la gente? ¿Regresar a casa para contarlo era lo mejor que podía pasar en medio de aquel infierno? Pero todo indica que el actual gobierno ha olvidado ese infierno. Ha olvidado los 30 mil muertos que dejó la barbarie terrorista. Olvidaron en un par de años todo el tiempo que, desde que asumía el mando en 1990, dedicamos a la búsqueda de la paz. Esa es la triste sensación que me queda al ver cómo consideran inconstitucionales las leyes antiterroristas del gobierno de Fujimori. Y todo para realizar nuevos juicios a los cabecillas, que bien presos están. Y para colmo, no tienen las nuevas leyes ni los jueces suficientes para volverlos a juzgar. Increíble. Increíble. Mientras el mundo hoy puede entender por qué recurrimos a medidas extraordinarias de emergencia hace una década, lamentablemente, el presidente de la República, sus ministros y congresistas, aún no lo entienden. Dicen que las leyes de mi gobierno contravienen la Carta Magna Peruana. ¡Falso! Todo acto terrorista constituye traición a la patria en su máxima expresión. Considerarlo de otra forma es abrirle las puertas de sus celdas. Abrirle las puertas de cada peruano para que los terroristas entren a sus casas y enciendan la chispa del terror. Reza el dicho Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Señores del gobierno y del Congreso, no perdamos la paz.